Estamos en la sede del Gobierno Regional, en la oficina, para ser exactos, de la Gerencia General del Gobierno Regional. Estamos con el Dr. William León Puertas, Gerente General, a quien agradezco su acogida. En verdad, estamos conversando muchos temas para la provincia de Escope. Se vienen novedades importantes en los temas que hemos venido trabajando durante todo este año, como es el tema de la salud. Ustedes conocen todo lo que se viene trabajando debido a la experiencia que tiene nuestro gobernador en esa área. Va a haber cambios importantes en el tema de salud que irán conociendo. Estamos viendo el tema de la seguridad ciudadana para que podamos tener mejor equipamiento, logística a las municipalidades, empezando con los recursos de brindar mayor apoyo en el tema de seguridad ciudadana. Y también venía para aclarar un tema muy importante, que ha habido una pequeña confusión, lo voy a tomar así por parte de mi buen amigo, el alcalde provincial John Vargas, quien mencionó que la obra del Instituto de Chocope era una obra de reconstrucción con cambios, del presupuesto nacional de reconstrucción con cambios. Yo creo que ahí el alcalde cometió un error, vamos a decirlo así, porque acá estoy con el gerente general, el doctor William León, para aclarar que esta es una obra, y lo vuelvo a repetir, y lo dije en su momento, del gobierno regional de la libertad, que va a invertir en Chocope, en este Instituto de Chocope, el próximo año, tal como lo anuncié, y que es presupuesto de la región, y no es un presupuesto de reconstrucción con cambios. Pero, le vamos a pedir a nuestro gerente para que, por favor, lo dé por aclarado el tema, y seguir trabajando por el bien de la provincia de Chocope. Doctor William, gracias por recibirnos. Gracias, consejero, Giroza. Efectivamente, bueno, nosotros estamos trabajando de la mano con los diferentes consejeros para poder mejorar la calidad de vida de las poblaciones de las diferentes provincias. Y una de las cosas que estábamos hablando con el consejero Greco es que vamos a hacer, de ahora en adelante, vamos a estar más cerca de la gente. Nosotros, desde la alta dirección, desde la gerencia de salud, por ejemplo, vamos a realizar visitas inopinadas a los diferentes establecimientos de salud de las diferentes provincias. Y eso, con la finalidad de que nosotros estamos muy, muy preocupados por el servicio que estamos brindando en las diferentes establecimientos. Y donde hay que corregir, lo vamos a hacer con firmeza, y también vamos a trabajar con la prudencia de desareo. Estos trabajos los vamos a realizar de forma coordinada con los consejeros, que son parte integrante del gobierno regional. Efectivamente, en el tema relacionado con el Instituto de Chocope, el Instituto Tecnológico de Chocope, el presupuesto proviene, efectivamente, desde el gobierno regional, no es la reconstrucción con cambios. Y esa es una pregunta que me hizo en su momento el consejero Greco Quirós. Y además, nuestro gobernador, el ingeniero Manuel Yenpey, está ya comprometido para que esta obra se realice en beneficio de todos los ocupados. Muchas gracias, doctor William León, por la aclaración. Me lo voy a repetir, entonces, aclaraba el tema con el ánimo de progresar y seguir coordinando. El Instituto de Chocope, que se anunció, es una obra del presupuesto del gobierno regional. Y así seguiremos trabajando los cuatro años de gestión, coordinando con los alcaldes distritales, con el alcalde provincial, por supuesto. Y, repito, reitero, el Instituto de Chocope es una obra de la región La Libertad. Gracias. Sí, por favor. No quiero dejar de lado manifestar que el trabajo que se realiza para poder mejorar las condiciones de vida tiene que ser siempre bajo las coordinaciones en los tres niveles de gobierno, local, regional y nacional. Y esa es la línea que hemos de trabajar para poder mejorar el trabajo con los alcaldes de los distritos y de las provincias. Gracias. 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 Gracias.